hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy Sandy para aquellas personas que no me conocen bienvenidos y el día de hoy temprano me dispongo a ir al supermercado entonces me recogí el cabello me puse esta camiseta de manga larga me voy a quitar esto ahorita mismo y también unos jeans y me voy a poner unos zapatos cerrados unos tenis también en vez de llevarme la bolsa regular que uso que es muy grande y tiene mucha cosa voy a llevar que estas bolsitas que son tipo canguro amarradas acá más fácil voy a llevar unos guantes extras porque cuando salga del supermercado los voy a botar los otros aquí llevo la licencia de manejar el seguro de salud y también la tarjeta con la que voy a pagar el celular que el celular lo llevo por emergencia pero no quiero tomarlo ni cogerlo sino en necesidad y las gafas y por supuesto las llaves del carro así es amigos que vamos a ver cómo está la situación afuera yo tengo más o menos tres semanas y media que no salgo de la casa solamente voy aquí cerquita a dejarle a mi mami comida entonces por eso voy a ir precisamente el día de hoy porque a ella le hace falta también cositas del supermercado otra cosa amigos que llevo por supuesto la cámara y voy a llevar también unas toallitas desinfectantes estas las hicimos aquí en el canal también y muy importante lleven la lista de las cositas que necesitan y vea al lugar específico cógelas no te pongas a tocar todo lo que hay por ahí no voy a ir a mi supermercado local sino que prefiero ir a a walmart porque allí aparte del supermercado tienen también ellos en la parte de la cocina las ollas toppers todo esto tienen también manualidades tienen parte de pinturas y necesito una pintura así que prefiero ir ahí a un solo lugar para encontrar todo y no tener que ir a diferentes tiendas una cosa que están haciendo en walmart y me pareció muy bueno es que a las personas que trabajan en hospitales a todas las personas que trabajan como para el gobierno que son muy importantes les están dando permiso de que puedan ir a comprar una hora antes usualmente walmart antes del problema era 24 horas ahora lo que hacen es abrir a las 7 de la mañana al público general pero a las 6 pueden ir a comprar aquellas personas que son médicos enfermeros doctores o aquellas personas que son muy importantes como las policías en los agentes y todas estas personas así que eso está muy bueno al parecer amigos ya hay mucha gente aquí en walmart ya llegaron la gente se madruga a comprar así es de que bueno vamos a ver cómo nos va y amigos algo que estoy viendo es que todo el mundo entra por un solo lado y la salida es por el otro lado así que me parece bien que una sola entrada para todo el mundo y una salida para el resto de la gente mira para entrar entonces tienes que dejar distancia también me parece muy bien está marcado cada persona tiene su espacio para que no estén todos encima uno del otro sino que tiene su lugar mira aquí están con un aparato para desinfectarlo a uno desinfectar los carritos desinfectan carrito por carrito me parece muy bien que hagan todo esto bueno amigos a ver recuerden que vamos a suponer que todo está infectado al parecer están obligando a toda la gente a usar guantes y mascarillas todas las personas que he visto tienen guantes y mascarillas eso es algo pues bueno que hace dos diez días que mi esposo vino no tenían eso bueno amigos por aquí no hay nadie pero no hay mucha gente por acá pero también estoy comprando a mi mamá así que le voy a llevar ella quiere estos pancakes que le gustan y también voy a llevar unos wafos la verdad me sorprendió está muy organizado todo hay gente que si se monta encima de uno y no dejan distancia pero de verdad que si está más organizado están teniendo todo muy muy limpio y afuera tienen mucho control y está la policía no pude grabarles ahí pero pero si hay un policía allá afuera poniendo cuidado a que dejen distancia mira por ejemplo eso ella tiene la mascarilla a mitad de cara y hablando y por el celular y es una empleada de acá miren no tiene la mascarilla puesta eso está mal la salsa de tomate en lata hace falta no tienen y hay muchos estantes desocupados pero si hay mucha comida si hay cosas aquí por ejemplo es el deli aquí es donde se compra el jamón y se compra entonces la gente como se amontona para hacer fila ahorita porque está muy temprano pero entonces aquí la gente entonces tiene que dejar distancia un poquito de seis pies más o menos son como unos dos metros y porque la gente pues aquí se amontona mucho a pedir el jamón el queso y eso y tienen pues ahí marcado eso es algo pues bueno que poco a poco lo han implementado porque como les digo hace una semana que vino a mi esposo había mucho mucho desorden pero ahora veo que si casi todo el mundo tiene que tener sus guantes y también su tapabocas pero mira por ejemplo esta señora y con un bebé tiene no tiene guantes y el tapabocas lo tiene en el cuello entonces son cosas que por eso tenemos que pensar que todo mira y con un bebé amigos tiene que tener mucho cuidado aunque dicen que a los niños no no se contaminan pero si hay que tener mucho cuidado aquí que es la sección de los wipes no hay nada no hay alcohol tampoco ni nada de eso y en la parte esta de los jabones antibacteriales jabones de manos mira está desocupado solamente algunos que son los más caros nada de papel higiénico aquí en esta sección está la sección del papel higiénico y todo desocupado absolutamente nada bueno amigos creo que ya estoy lista vine aquí a la pintura que si está muy tranquilo no hay nadie todo esto está súper tranquilo mira donde está el caos es para allá para supermercado donde está la comida que está todo el mundo amontonado pero para acá para este lado de hogar si está un poco más desocupado por aquí no hay nadie por todo esto de la de hogar de la cama los juguetes y todo esto casi está desocupado en la parte del supermercado es donde hay muchísima gente yo creo que ya encontré todo bueno menos él el alcohol y cloro cloro también encontré entonces aquí es la caja donde se paga solo también tienen marcado para dejar distancia pero como yo tengo tanto entonces voy a ir a la caja a una caja que me atienda pero creo que hay dos abiertas y mira entonces aquí está marcado allá la rayita aquí también yo tengo la rayita aquí está la rayita acá aquí estoy yo y aquí para la otra persona y así sucesivamente para que hagan la fila dejando la distancia es una misión amigos pero sí la verdad que está un poco más organizado entonces mira la gente que llena mucho sus carritos para así no tener que venir muchas veces al supermercado sino que aprovechan todo lo que haya si encontré cloro si hay cloro lo único que papel higiénico si no hay nada en absolutamente no hay entonces bueno vamos a ver si casi la mayoría de la gente está cumpliendo las reglas es algo muy bueno la verdad que me siento al principio muy nerviosa estaba muy nerviosa llevaba casi ya iba a cumplir casi en dos días 44 semanas sin salir entonces ya al salir a y tener más contacto con la gente si estaban poquitico nervios tenían poquitico de nervios estaban poquitico nerviosa pero yo creo que es cosa de acostumbrarse cosa de no tocarse la cara vi mucha gente tocándose la cara pero mucha gente hablando por el celular mandando textos o marcando y se lo ponían en la en la cara entonces hasta que todos nos acostumbremos en realidad a tener un buen manejo de las manos y de las cosas que tengamos y de no tocarnos la cara ni la boca ni la nariz ni nada mira yo no puedo pasar aunque yo soy la siguiente ya tiene desocupada y no puedo pasar hasta que ella ella va a limpiar y también hasta que se vaya el señor entonces mira eso es algo súper chévere que no tenían en consideración hace tan sólo una semana mira entonces ella va a ir a limpiar en la parte está donde se marcan uno hunde el teclado cuando paga con tarjeta entonces mira súper bien así que amigos si es seguro que salgan es seguro que en tu supermercado local hagan todos estas son prevenciones los protocolos de limpieza porque se siente uno más seguro otra cosa buena también es esta lámina transparente que pusieron para proteger al cliente y también al cajero amigos mira para las personas que me han dicho de las bolsas de plástico y reciclar no están dejando traer yo había traído estas que para poner todas las compras ahí pero ellos no permiten que lleve uno así como tantas bolsas ni nada de eso sino que ellos le empacan a uno entonces ahora yo las voy a poner todas acá en las bolsas mira otra vez vuelvo y les cuento la fila que tienen que hacer todos para poder de entrar cuando le entregan el carrito entonces ya lo tienen desinfectado estos amigos de acostumbrarnos llevo una hora y media con esta mascarilla y la verdad que me siento ahogada como con falta de aire pero usualmente en walmart al salir del supermercado tienen cesto de basura entonces lo que hice fue quitarme los guantes los puse al revés les hice un nudito y los tiré a la basura me puse unos nuevos ahora voy a ir a casa a bajar todas las compras a hacer mi proceso de desinfección antes de entrar yo tengo aquí un vídeo se los dejo al final pero voy a seguir grabándoles porque quiero compartirles cómo pueden desinfectar todas las cosas del supermercado sin perder tanto tiempo y hacerlo rápido así es de que no se pierdan ese vídeo también todo esto lo comparto amigos con muchísimo cariño porque yo sé que para alguien puede ser de ayuda y si tu supermercado no tiene estos protocolos de desinfección busca otro supermercado porque lo más importante es la salud tuya la salud mía y la salud de todos así es amigos de que no se te olvide compartir este vídeo porque puede ser de ayuda para alguien nos vemos en el siguiente vídeo besitos a todos y cuídense mucho bendiciones chao